Hola, muy buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Animal Crossing Happy Home Designer Esta vez estamos con las cartas, estoy con mi novia, ¿no? Hola Pero no son abriendo sobres, chicos, os voy a comentar una historia que os va a hacer mucha gracia a muchos de vosotros Y es que recordáis, bueno, echéis en falta a alguien en nuestra colección, chicos Pensad un poco, habéis visto en los vídeos anteriores Echéis en falta a alguien Os voy a ayudar, os voy a echar una de las cartas Ahí tenemos al capitán Pero efectivamente no tenemos una, sino que tenemos... Vale, tenemos dos Nos tocó repetida, ¿verdad, chicos? Pues resulta que hoy he comprado otra edición especial Y... ¿adivináis qué? ¡Poom! ¡Fanshot! ¡Tres capitanes, tío! ¿Cómo podéis ser esto posible? No habrá cartas brillantes Que nos ha tocado tres capitanes Madre mía No uno, no dos ¡Tres! Solo quería compartir esto con vosotros, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo de Animal Crossing Happy Home Designer Capitán, capitán Madre mía, ¿eh? Qué fuerte, no me lo creo a vos Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.